Estas ratas enormes se están invadiendo mi habitación. Si te dan miedo los ratones enormes es mejor que no veas este video. Vamos a ver por cuantos niveles eres capaz de aguantar. Antes de comenzar te reto que me regale esto asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal para ser parte de la familia panda. Comenzamos con... ¿Sabías que en China les encanta comer ratones? Así se ve una granja donde alimentan los ratones con zanahoria picada para que engorden más y crezcan. Y es que las granjas en China son clandestinas y están intentando desarrollar una tecnología para que esas engorden y crezcan mucho más rápido de lo normal y puedan producir más cantidad. Te voy a presentar una zarigüeya o como vulgarmente la llaman en Latinoamérica chucha. Esa es una rata enorme y gigante que también ataca a veces a los animales de noche y que algunas personas han sufrido mordeduras ya que son bastante agresivas. Debido a su aspecto tan feo mucha gente las ataca e intenta quitarles la vida pero lo mejor es que no lo hagan. Puede parecer un demonio pero es que tú también eres feo y nadie te ataca querido panda. Así que no las toques. ¿Te imaginas ir a un centro comercial y que de la nada salga una rata enorme a perseguirte? Pues estas personas cuando estaban yendo a una sala de cines para entrar al teatro una enorme rata salió a perseguir a todo el mundo y la gente salió corriendo despavorida evitando ese enorme ratón. Wow querido panda ¿Alguna vez habías visto una gata intentando comerse un ratón? Pues imagínate si intentara comerse un ratón de este tamaño. Es mucho más grande que la gata. Mejor se quedó mirándola y ni siquiera intentó atacarla. Se quedó tan asustada que la levantaron del sueño horriblemente. No sé si ustedes sabían pero en el tren de Nueva York hay muchos ratones y también plagas como cucarachas. Pero este tipo no sabía que estaba siendo víctima de ser el ratatuit de la vida real. Y es que mientras estaba durmiendo en el metro una rata aprovechó para colgársele desde la pierna y empezó a trepársele por el cuello. No sé si quería terminar en su cabeza para dominarlo como un títere desde los pelos. Mira otro ratón gigante que es una chucha enorme que fue encontrada dentro de un pozo. Estaba tan enojada que la persona que le estaba grabando ya tenía miedo. Pues esta la intentó morder varias veces. Menos mal se retiró porque lo que debe de tener en toxinas los dientes de esta cosa no me lo quiero imaginar. Le vamos a tocar un poquito. Le tocamos mi nieto. Encontraron en un drenaje mexicano la rata más grande del mundo. Y es que querido panda si de por sí te da asco ver ratones grandes. Eso ya se pasa a cualquier nivel. Es un ratón gigante que estaba bloqueando el drenaje de un desagüe en México y mira el resultado. Cuando lo sacaron ese fue el panorama que terminó quedando. Y así es como se ve el negocio de las ratas en China para el consumo humano. Todo el mundo persiguiendo a su pastor como si fueran ovejas. Y las ratas están grandísimas, enormes. Y las van guiando. Pero para informarles bien, este ratón en realidad se le llama Cuy y es muy sabroso. En lo personal yo ya lo he comido y lo comen mucho en el Ecuador. Solo que hay gente que le da asco la apariencia a esto que es casi como un ratón. Y terminártelo comiendo con un plato lleno de arroz y papas. Así se ve una invasión de ratas en una casa abandonada. Que lleva tanto tiempo sin el avistamiento de un intruso que nada más al ingresar. Terminaron asustadas todas estas cosas y salieron corriendo como locas. ¿Habías visto esto antes querido panda? Mira la foto de un raro animal que se volvió viral. La bióloga explica de qué especie se trata. A través de Twitter se comenzaron a difundir unas imágenes de un raro animal. Que para la mayoría es desconocido. Al parecer la foto fue tomada en Camboya y al alcanzar varios retweets. Las personas empezaron a preguntarse sobre la especie de la que se trataba. O si era una foto editada. En dichas imágenes se observa un animal de apariencia robusta. Con unas extremidades cortas. Así como su cabeza de un tamaño pequeño. El tweet con las fotos de esta desconocida especie alcanzó más de 23.000. Y muchos están hablando de que podría tratarse de entre un sapo o hasta un anfibio. Pero que está demasiado obeso. Mira la temorizante criatura que apareció en cuarentena y que nadie sabe qué es. El clip en mención muestra un extraño animal que emite un misterioso sonido. Mientras se arrastra en lo que parece ser el patio trasero de una casa. Se descartó que fuera un murciélago. Mucho menos un ave. Pero entonces ¿Qué animales? Finalmente después de que llegara a las manos de un científico y un biólogo. Analizaron esta foto y terminaron concluyendo de que se trataba de un lémur volador de Malasia. Según el sitio el animal de la imagen es una cría de esta especie. Sin embargo la imagen data del 2017. Mientras que la criatura del video que es viral. Se trata de un lémur volador pero adulto. Este es el video de una mujer que pasea una extraña criatura y todos quieren saber qué es. El video viral de una mujer paseando a un enorme animal abrió el debate en internet. Algunos dicen que se trata de un perro enorme mientras que otros están convencidos de que es un lobo. El animal pasea atado a una correa donde parece dócil pese a su tamaño. El video de 10 segundos de duración fue grabado por una automovilista atónita que observó a la mujer no identificada. Caminando despreocupadamente por una ruta muy transitada con la gigantesca bestia atada. En el video que también fue compartido en el New York Post se resalta la voz de Laura Calvillo. En la cual pregunta ¿Esto es un lobo o un perro? Se pregunta mientras que los niños a bordo también están desconcertados. Diciendo vaya eso sí es una bestia gigante. Hace un par de meses estaba haciendo historia y también noticia nacional. De que habían videos en muchas partes del mundo de muchos animales haciendo movimientos en círculos. Primero empezó en China, en la Mongolia. Un rebaño de ovejas adoptará un extraño comportamiento al que se están sumando muchos animales. Y eso que los animales cuadrúpedos comenzaron a caminar en círculos sin razón alguna. El 4 de noviembre del 2022. Comportamiento que comenzaron a adoptar cada vez más decenas de ejemplares del rebaño. Hasta el día de hoy se contabilizan por lo menos un centenar de ovejas. La extraña e inalcanzable conducta de estos animales ha quedado registrada día con día por cámaras de seguridad de la granja. Y hasta el momento ninguna autoridad ha podido explicar a ciencia cierta lo que ocurre con el rebaño. Mira como encontraron una rara zarigüeya amarilla en Australia que creen que es Pikachu de la vida real. La adorable zarigüeya amarilla es una bebé huérfana que al parecer cayó de la espalda de su madre a sus 5 meses de edad. Por lo que estaba perdida y sola. Sin embargo un rescatista decidió llevarla a un veterinario. Lugar en donde iluminó la habitación con su tonalidad única. Ahí recibió atención médica y llegaron a una respuesta que explica su extraño pelaje. Y bueno descubrieron que no es la única que existe en la zona. Pues luego encontraron que hay nidos de tracuaches dorados en Victoria. Pero están protegiéndolos porque nadie se las acerque. Aún así su color es muy raro. Pero pudieron llegar a la conclusión de que se trata de una mutación que causa bajo nivel de melanina. Pigmento encargado de brindar el tono a las pieles y el pelaje de los seres vivos. Bueno querido panda ya que hemos visto el día de hoy la suficiente cantidad de ratones extraños. Espero que me regales tu asombroso me gusta sin respirarte. Suscribas al canal que yo he sido tu pandita la suerte. Un beso y nos vemos en la próxima. Chao chao.